En primer lugar, nos encontramos con la consonante V de Baby. ¿Y qué quiere decir la V? ¿Te preguntarás? Pues hace referencia al principal medio por el que tu instrumento se alimenta. El viento. Si te fijas, cuando nombramos los instrumentos de madera o metal, siempre va adelante la palabra viento. Y no por casualidad, sino más bien por la importancia que esto tiene. Porque no basta solo con soplar y ya está. Nada. Tienes que saber cómo debe ser este viento. Ya que depende de su calidad, que por el instrumento salgan notas y frecuencias o algo mucho más completo. Abre bien tus oídos. Un gran sonido. Para ello, daremos un repaso general al sistema respiratorio. Tanto de la anatomía como de su funcionamiento. Aprenderás unos ejercicios fundamentales con todo lo que abarca esta V de Baby. Ejercicios de relajación y respiración. De la postura que debes adoptar al respirar. Estiramientos para prevenir lesiones y flexibilizar tu cuello y tórax. Ejercicios de la columna del aire, de cómo administrarlo y de la calidad del mismo. De fraseo y vocalización. Y unos fantásticos ejercicios de los distintos tipos de articulaciones. Para que los hagas de la forma correcta antes de hacerlos con la boquilla o el instrumento. Además, esta V de Baby también ayudará a cualquier músico de viento, independientemente de tu especialidad. Ya sea metal o madera. No te preocupes porque son muy sencillos y te llevaré de la mano para que no te pierdas por el camino.